La muerte es ilegal, y nadie dice nada. Ni una denuncia, un grito, ni un poema, pancarta, ni un juez que lo investigue. La vida es una estafa. Nacemos sin permiso, y crecemos sin ganas. Si soñamos, nos duermen. Si sentimos, nos talan. Somos sauces llorones, arrastrando las lágrimas. Morirse es un delito. Nacer es una estafa, y todos calladitos, tragándonos el alma, envejecer sin ruido, sin molestar, palmarla, a escondidas, solitos, que los hijos trabajan, que no pidan permisos, que aquí nunca se aparca, y el parking vale caro. Sólo soy una carga. Quiero morirme ya, este fin de semana, cuando libran los hijos, no molestar sin drama. Irme de aquí. Vergüenza de enfermar, dar la lata, no salpicar dolor. Que me laven sin gana el culo dos extraños, mientras hablan del Barça. La muerte es ilegal, y nadie dice nada. La muerte es ilegal, y nadie dice nada. La muerte es ilegal, y nadie dice nada. La muerte es ilegal, y nadie dice nada.